Vamos a ver, bueno, a trabajar y a poner la disposición para trabajar políticamente con el compañero Federico Chávez y con el Instituto Gremio que hoy se hacen presente. Bueno, la idea es darle el apoyo, ¿no? Es parte del Frente de Todos y obviamente nosotros estamos trabajando estructuralmente en todos los municipios donde el Frente de Todos tiene compañeros y tratar de llegar a esos espacios para empezar a intercambiar ideas con algunos compañeros donde podamos participar dentro de la estructura política. Bueno, y de paso visitando acá el sindicato a Oscar Larramendi. Visitando a un amigo, sí, también. Siempre, bueno, tenemos oportunidad, bueno, ya hemos hecho varios encuentros con las compañeras y, bueno, las compañeras siempre ponen a disposición la delegación, así que sí. Bueno, ¿cómo está el sindicato actualmente? Más fuerte. Con toda la pandemia. Más fuerte que nunca. En los diferentes distritos que, como él mencionó, obviamente, que han charlado, que han visitado, ¿cuáles son, por lo menos, los puntos que ustedes marcan como gremio, obviamente, a los intendentes o a los candidatos a los cuales tuvieron la chance de dialogar? Mirá, primero es llevar adelante la reestructuración de nuestro partido. Saben muy bien que nuestro partido es parte del Frente de Todos y, obviamente, visitamos los lugares donde los compañeros militan en política hace muchísimos años y donde pedimos a los intendentes que, bueno, ya cerrada la lista, algunos compañeros pudieron firmar, otros compañeros quedaron en la puerta y muchos otros van a acompañar. En las actividades también pedimos a aquellos que son ofensivistas que, si somos parte de la estructura del Frente de Todos, también tenemos que tener la importancia dentro de los ejecutivos para empoderar a militares en política. Eso es lo que nosotros solicitamos. Vamos a caminar todos los lugares que sean correspondientes de acá a las elecciones y finalizar la elección a hacer un trabajo muy fuerte territorial en la provincia de Buenos Aires, correspondiente a la elección que se viene, que es la más importante del 2023. ¿Se hablaba de que iba a estar en la lista Carina? Y, bueno, ¿estuvo otro compañero? Pero, no, la idea es, como decía Damián, es empezar a caminar los territorios, a armar a las compañeras, a invitarlas a participar en estos espacios tan importantes y nada más. A pesar, digo, de aquellos que no entraron y de los que entraron. ¿Están conformes con las conformaciones de la lista a nivel nacional, provincial? Y, bueno, en diferentes municipios marcaste que algunos sí tuvieran la chance de firmar y otros no. Mirá, nuestra importancia hoy en día es que el partido empiece a estructurarse. Ese es nuestro gran desafío. Las conformidades en algunos municipios están conformes, en otros municipios no están conformes los compañeros, pero, obviamente, no nos tenemos que decaer, tenemos que estar más fuertes que nunca y seguir trabajando para que en el 2023 nos encuentre, obviamente, con una posición política distinta a la que estamos en el día de hoy. ¿Cuál es la situación hoy del trabajador del sindicato, del chofer de camiones y de todos aquellos que están afiliados al gremio? Sí, fuimos el único gremio que, en el medio de una pandemia, consiguió con los dirigentes que tenemos un 45% de aumento, donde muchos tuvieron que salir corriendo a reabrir las paritarias que a principio de año las cerraron en un 29%. Así que la importancia de nuestra organización es gracias a los líderes que tenemos. Bueno, Oscar, vos contento con la presencia de Karina acá en el sindicato. Sí, seguramente contento. Aparte, dentro de cuatro días, cinco días, se cumplían cuatro años de la inauguración de este gremio, donde estuvo nuestro secretario general, Hugo Moyano, el señor Pablo, todos los dirigentes de primera línea de nuestro gremio. Así que tener una compañera amiga y un compañero como Damián Comos, como Karina, es muy importante para nosotros. ¿Cómo es la relación con el Intendente, Oscar? La relación con el Intendente, ustedes saben, como decía el compañero, que desde el partido que representamos, el SET, vamos a acompañar, como bien lo dijo él, y seguramente preparando la estructura para más adelante, para tener una mayor participación. Bueno, te tocó una vez participar en el Consejo, siempre pediste por un lugar para los venganistas. Siempre fue, como vos decís, pero bueno, en este momento no hubo eco, ya tenían todas las estructuras armadas, y bueno, habrá que prepararse para la próxima.